¿Es de París? No, es de Taiwán Algunos coleccionan figuritas, otros estampitas, otros muñequitos Yo colecciono todo eso, pero no lo compro en una tienda Yo lo busco en el mundo Toda la historia de la humanidad puede resumirse en souvenirs ¿Qué son las pinturas rupestres? ¿Souvenirs dibujados? Francés De mi viaje a Estados Unidos traje una bola de paja Que aparece solo en los silencios incómodos En mi cuarto de música No, no toques eso En mi epitafio, quiero que diga Fue al paraíso a buscar un angelito de cerámica El mundo es una colección de sorpresas Sal a conocerlas Acumula y viaja con tarjetas BCP Lampas